¿Qué onda que hay gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, pero esta ocasión estamos en limbo, como pueden ver, dice pulsa cualquier tecla para iniciar, vamos a darle al enter, como pueden ver pues yo ya la tenía un poco avanzada, yo lo estuve jugando hace muchísimo tiempo, pero realmente nunca lo terminé, ¿sabes? Entonces, tiene muchísimo que no lo juego, así que me gustaría revivir un poquito esta historia con ustedes, claro, así que vamos a darle a iniciar juego nuevo, y pues va a ser una nueva temática, digámoslo así, para el canal, así que espero que les guste y sobre todo espero que lo apoyen con un gran like. Y bueno, pues ya está, vamos a comenzar, como siempre, pues el niño, este juego es un juego de plataforma, digamoslo así, de lógica, que fue distribuido, si mal no recuerdo, por Microsoft Studios, y bueno, pues ¿de qué trata realmente? No recuerdo muy bien la historia, pero supuestamente trata sobre este muchacho, este niño, el cual entra en el limbo, digámoslo así, para buscar a su hermana, o algo así, o sea, duda del paradero de su hermana, y entra al limbo a buscarla, supuestamente. Pero, bueno, lo que hay detrás de esto es que para entrar al limbo, pues obviamente, digámoslo así, que el limbo es el lugar, es el sitio que está entre la vida y la muerte, digámoslo así, ¿no? Entonces, a lo que hace referencia este juego de este muchacho que entra al limbo para buscar a su hermana, pues dice que entra al limbo, pero ¿cómo, güey? O sea, para entrar al limbo, obviamente, tienes que haber muerto, digámoslo así, y bueno, supuestamente, en la religión católica, en la religión católica, el limbo, pues es para esas personas, sobre todo para niños, que no están bautizados o algo así, Entonces, pues bueno, ¿qué quiere decir esto? Que este niño se ha suicidado o algo así, yo que sé, para ir a buscar a su hermana, así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da esta historia, la verdad es que yo estaba ansioso de subir este tipo de videos, digamoslo así, este juego me encantó, y bueno, pues realmente tiene 7 años que salió, salió en el 2010, para ser exactos, pero bueno, no pasa nada, yo soy un poco retrasado y apenas lo traigo, hace muchísimo tiempo que lo quería subir, y lo jugué y todo, Pero pues no sé, nunca se me dio por grabarlo, pero vale, vamos a ver qué tal se nos da, supuestamente tenemos que encontrar a la hermana, ¿no? Como lo comentaba, pues yo nunca, nunca, uy, nunca lo terminé ni nada, no lo avancé mucho realmente, precisamente porque quería traérselos al canal, así que dale, pues vamos a darle cañita, Es como un tipo rompecabezas también, digámoslo así, tienes que hacer cosillas, o sea, tienes que hacer, pensar más que nada antes de actuar, y pues todo eso, ¿no? Porque tiene puzles, digámoslo así, es como un juego rompecabezas también, Es por, ese es uno de los motivos por el cual también quería traerlo al canal, se me hace muy interesante, la verdad, y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal muchachón, vamos a poner, uy, 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 vamos a ponerle nombre aquí al muchachón, ¿Qué les parece si le ponemos Robert o algo así? ¿Qué tal? ¿Qué te parece ese nombre, Robert? Yo sé que te parece apropiado para ti, vamos a tomarlo, recuerden, que no sé si lo quieres jugar, bueno, te lo recomiendo, te recomiendo que lo compres, ciertamente no está muy, muy caro, cuesta 5 dólares, digámoslo así, 110 pesos, en Steam, obviamente, y bueno, pues igual intentaré buscarlo, Digámoslo, digamoslo, pirata, por ejemplo, por decirlo así, para aquellos que no tienen acceso a, pues a comprarlo, ¿no? Porque digo, yo no fomento del todo la piratería, a mí me gusta comprar mis juegos, Tampoco estoy diciendo que puta, tengo un montón de dinero, porque pues no, realmente no, los pocos juegos que tengo, los he comprado, me han costado, y bueno, pues sabe mucho mejor, así que dale, pues yo no fomento la piratería, Pero también estoy consciente de que hay personas que no tienen acceso a los juegos, digamos, no, me he cortado la cabeza, que no tienen acceso a adquirir este tipo de juegos, Digámoslo así, entonces, pues vale, que también es válido, supongo, yo en algún momento de mi vida llegué a jugar juegos piratas y todo eso, así que pues voy a intentar dejárselos también en la descripción, En descarga, y bueno, pues ya está, yo les recomiendo que se lo compren, la verdad, pero pues en dado caso de que no tengan acceso, pues eso, se los dejo en descarga, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, porque hay que pensar bien lo que hay que hacer, no podíamos subir ahí porque tiene como peso, Digámoslo así, esta liana, o no sé cómo decir, es como una cuerda, entonces tenemos que poner abajo la trampa para que capture eso, y ahora poder, pues balancearnos, ¿no? Así, digámoslo así, ahí la iluminación subió demasiado, no sé, mis ojos verdes me lastima, oye, a ver Robertson, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué pasa, chavo? ¿qué pasa, chaval? Ya te moriste una vez, ¿quieres seguir muriendo? Tú dímelo, tú pídemelo y yo te lo cumplo, ya sabes que yo nací para complacerte, vamos a subir por aquí, uy, 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 hay que regresar, hay que regresar, Siempre hay que estar atentos de, pues del mapa, de lo que nos puede pasar, de dónde podemos, y dónde no podemos ir, porque ahí pudimos haber muerto, güey, pero Robertson es bien chingón, Obviamente porque yo lo manejo, es bien chingón, y pues ya está, se salvó, se salvó de un pinche piedrazo, güey, se iba a descalabrar el vato, y bueno, pues ahí veo una liana, una cuerda, lo que sea, No sé si podamos subir, creo que sí, teníamos que subir por ahí, pero realmente no recuerdo bien, ¿vale? Vamos a tomar esta caja, como lo comento, de hecho, a eso, a eso iba, vaya con lo que les comenté, Si lo están jugando, o lo quieren jugar, los controles, pues simplemente es con las flechitas de siempre, y para interactuar con las cosas, en este caso, para jalarlas, empujarlas, etc., Es con la tecla control, así que vale, vamos a saltar por aquí, y nos vamos a balancear, a ver si podemos llegar hasta la ramita que tenemos al frente, que supongo yo que sí podremos, A ver, veamos, Robertson, perfecto, Robertson, vas con todo, men, vale, pues, escucho algo, a ver, esperen un segundo, de hecho, de hecho, esperen un segundo, No sé qué tan fuerte se escuche, la verdad, espero que no se escuche tan feo, porque no está la opción de bajarle el sonido, ¿sabes? Pues, así que pues, dale, vamos a continuar así, supongo, no, 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 uy, pensé que por un momento, pensé que me iba a morir, güey, dije, no puede ser, no llegué, güey, vale, tenemos que empujar esto, supuestamente, Ah, cómo suena cuando cae, locos, es que es un juego exquisito, ¿qué? ¡No! ¡No me lo creo! ¿En serio? ¿Cómo puede ser posible esto? A ver, vale, no pasa nada, no problem, vamos a intentarlo nuevamente, y tampoco sé de cuánto voy a hacer estos videos, la verdad, no sé si pienso que duren mucho, Pero, pues mi intención es terminarlo, igual no va a ser un juego prioritario, ya saben que tenemos en mente otras series de puchamón, güey, por lo cual no creo traer tan seguido este tipo de videos, pero vale, si veo que lo apoyan bastante, o que les gusta, ¿cómo? Pues obviamente los likes, ya sabes, pues supongo que lo traeré más a menudo, ¿vale? Vamos, no, es que creo que necesito subir más, así que vamos a subir aproximadamente por ahí, y supongo que estaría bien por ahí, nos vamos a balancear al full, y vamos a brincar, porque Robertson está súper entrenado para este tipo de cosas, es todo un atleta, es lo que ustedes no saben, es un pinche atleta este men, a ver si puedo subir ahí, supongo que podría subir, pero es que realmente no sé, vale, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Yo voy a pasar de eso totalmente, a ver si me agarro, uh, perfecto, yo dije, no, ya me morí, güey, estoy muertísimo, 100%, pero vale, ya está, no sé si me tenga que llevar la caja en, no creo, vamos a empujar esto, a ver si podemos llegar a, puta, es que lo veo complicado, eh, a ver si nos subimos aquí, y de aquí podemos brincar hasta acá, perfecto, güey, es que somos bien pros, me cae de madre que sí, pero, si mal no recuerdo, por aquí viene una parte que no me gusta nada, ¿por qué? ya, ya, ya les diré por qué, esto como, como lo bajaba, bah, no sé, a lo mejor encontramos alguna caja o algo, vamos a ver, uy, 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 esta es la parte que no me gusta, yo le tengo pánico a las arañas, no sé, no sé si lo sabían o no, pero yo le tengo mega pánico a las arañas, uy, 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 ah, perfecto, ya recuerdo, ya recuerdo, uy, pero no cayó, vale, vale, quedó, quedó muy, muy cerca de caer, vale, tenemos que ponernos aquí, a modo de que la pata pues caiga, pero que no nos haga daño, perfecto, se escuchó que cayó, así que vamos a por ella, y si no me equivoco, tenemos que, a ver, esperen un segundo, no me quiero equivocar, no quiero pisarla, uy, este, tenemos que ponerla a modo de que caiga en la pata, bueno, que la pata cuando caiga aplaste esta cosa, así que, ah, vale, lo tengo que empujar y luego lo tengo que jalar, vale, perfecto, ahí está, primera pata que le rompemos, weón, se le quite, cabrón, a usted que me quería, me quería ensartar, pues sale ensartado, por favor, perfecto, es una más, no, uy, 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 pero esta tiene más alcance, creo, vale, ya vi dónde es, a ver si no me termina matando, por favor, es que si le tengo miedo a que me mate, weón, alza la pata, alza la pata, puta, es que, venga, venga, ya, ya, tíralo, 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 ay, no me lo puedo creer, se quedó a nada, locos, bueno, si vieron más o menos por dónde, ¿no?, por aquí, perfecto, yo le tengo pánico a las arañas, loco, la verdad, y no sé, apenas si las veo, aunque sea un pinche juego y me pongo bien, bien loco, locos, válgame la redundancia, papus, vale, vamos a continuar, uy, 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 me aventé sin haber visto que había abajo, nunca haré eso, weón, vale, perfecto, podemos pasar por aquí sin problemas, al parecer, y, no sé, tendremos que ir viendo a ver qué nos sirve o a ver qué nos es útil, y esto, me estoy atorando, what the fuck, me atoré, weón, no recuerdo si es normal o me tengo que mover porque, what the fuck, viene la araña, weón, no me puedo mover, locos, si no, si no me equivoco, creo que era parte de, ¿no?, porque creo que me agarraba y me hacía, bueno, me envolvía en telaraña, no me vayas a matar, por favor, es que, mírenla, está asquerosa, imagínense si, si esto fuera real, que el limbo existiera y que las personas fueran al limbo y que en el limbo exactamente fuera tal cual como en el juego, sería asqueroso, la verdad, mira, mira cómo me muevo, weón, ay, qué precioso me muevo, vale, supongo que me tengo que balancear como, vale, perfecto, ya está, somos un lindo capullo de seda, de telaraña, y vamos a ir brincando bien, bien, bien kawaii, supongo que puedo saltar, vale, perfecto, no hay que equivocar, no sé, porque creo que es más complicado moverse siendo un capullo de seda, digámoslo así, sobre todo aquí, si no quedas exactamente en la orilla, no puedes saltar, uy, perfecto, lo conseguimos, a ver si podemos avanzar lo suficiente, no sé, como para, pues, terminar el episodio satisfecho, no lo sé, porque por ahora creo que sería buena opción pararlo, pero, no, no pude brincar, locos, es lo que les decía, es más complicado estando en el modo capullo, vale, aquí, perfecto, pude brincar como todo un champ, y supongo que tendremos que aventar esto, ah, vale, perfecto, uy, uy, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, uy, me rozó la, me rozó la cabeza, me rozó la mema, casi me descalabra, güey, me hace un pinche, una contusión cerebral, cráneo encefálica, y me hubieran mandado al hospital, ah, vale, recuerdo, no, 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 ya, ya recuerdo este pedazo, más o menos jugué hasta por aquí, sinceramente, si soy honesto, tenemos que subirnos a la piedra, ahí, me equivoqué, y tenemos que ir empujándola, digámoslo así, así, de esta forma, y cuando ya llegamos a, digámoslo así, a la, a la orilla, tendremos que aventarnos hacia atrás para irla impulsando, y si no recuerdo mal, por aquí sale una pinche araña, pero la verdad no me acuerdo, uy, 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 sí, ahí viene, ahí viene, creo que tenemos que huir de ella, así que por favor, date prisa, estúpida roca, que yo le tengo miedo a esa madre, no seas gacho, güey, y espero no encontrarme la más adelante, porque ya de aquí en, en adelante ya no recuerdo nada, no recuerdo haber jugado ya, así que por favor, por favor, que viene la araña, no seas cabrón, corre, 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 uh, ah, mira, perfecto, ya, ya nos hemos, eh, pues, desafanado, nos hemos quitado la, pues, la tela, la tela de la araña, ya podemos correr como todos los campeones, aunque, si lo notan, tenemos un trozo, ¿qué? ¿es nuestra hermana? No, creo, LOL, ah, perfecto, no me morí, güey, es como una trampa, ¿no?, o algo así, no tengo idea, pero parece, no sé si sea un mono, un muñeco, vaya, de trapo o algo así, o en realidad sea un humano, no tengo idea, bueno, humano, no me lo creo, entre comillas, loco, ¿sabes? Vale, perfecto, no me la esperaba, eh, no me la esperaba esa, pero me cayó encima una trampa, me ha matado, tíos, vamos a ver si podemos subir, y vamos a ver qué encontramos, güey, porque de aquí en adelante ya no recuerdo, la verdad, si alguna vez jugaste este juego, pues, ya sabes, los comentarios, dime qué tal, qué te pareció, y cuéntame tus expectativas, a ver, uy, yo pensé que no llegaba, pero sí, sí, sí llegábamos, porque en la parte de abajo había un descanso, digamos, uy. ¡Ay, ay, ay! Vale, perfecto, muy bien pensado, me encanta este juego, se los juro, no, 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 ¡no! Vale, eso, eso ya no me acuerdo, Alec, no recuerdo haber llegado hasta aquí, pero se pone cada vez más interesante, así que vamos a ver qué tal, tenemos que saltar, perfecto, y supongo que nada más, ¿no? Cuidado, cuidado con esa trampa, eh, qué bueno que alcancé a saltar, y, oh, loco, mira, hay púas en la parte de abajo, supongo que si no brincaba a tiempo, digámoslo así, me ensarto, o yo qué sé, hay que ir viendo todo el mapa, me encanta este juego, se los juro, de verdad, no lo sé, pero me encanta, me encanta, de verdad que me encanta, vamos a seguir avanzando, otra araña, ah, pero es como de madera, ¿no? ¡Uy! ¡Párate, papu, párate! Vale, supongo que tendremos que esperar a que se levante para poder pasar, no tengo idea, sí, sí, vale, perfecto, mira, 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 un humano la está jalando, loco, pero ven acá, no seas cabrón, yo también quiero moverla, güey, es que se ve parecido, vale, tenemos que ver qué es esa persona, o ese loco, no sé, son como nativos, o cosas así, o a lo mejor también son como almas perdidas, ¿no? de... ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Regresar acaso? O no, no sé si tenía que regresar exactamente, o si la podía asaltar, no tengo idea, ¿Viene otra? No, ¿qué? ¿Me quemé? ¿En serio? ¿What? A lo mejor y la podemos brincar, no tengo idea, es que no, no brinco mucho, la verdad, mira, y no, no, no lo vamos a conseguir, no lo vamos a conseguir, ¡Date prisa, date prisa, date prisa, date prisa, ¡No! ¡No me lo puedo creer, güey! Vale, no problema, creo que sí tenemos que regresar, ¿vale? Tenemos que regresar para esquivarla, digámoslo así, así que en cuanto aparezca, vamos a correr como todas unas maricas, ¡Corre, corre, corre, Forrest, corre, ¡Corre, Robert! Yo sé que puedes, vale, perfectísimo, ahora vamos a regresar, pero no sé qué pasó, que algo me tiró, no sé si me quemo ahí, ¿No tengo que brincar esto? Vale, perfecto, lo brincamos como todos unos champs, ¡Ah, mira, son los mismos tipos, loco! Son como, son como almas perdidas o nativos o algo así, no me quieren dejar pasar estos desgraciados, pero no se les va a hacer, ciertamente, yo voy a seguir avanzando, ¡Uy, uy, uy! Todavía como que me confundo con los controles, ¿Sabes? Pero vale, te acostumbras, te acostumbras, es como todo juego, te acostumbras, aquí hay otro colgado, veo una trampa, y ahí está el tipo este, ¡No! ¡No, no puede ser! A ver, veamos, supongo que lo, lo piñaremos, no, 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 es que no puede ser, ¡Y hay dos, eh! Una que regresa, locos. A ver, vamos a ver si podemos hacer esto así, ¡Uy, uy! ¡Perfecto, wey! Es que somos unos, somos unos cracks, pero no puedo saltar hacia allá, no sé si pueda subir por esta misma cuerda, sí, vale, perfecto, y supongo que tendremos que ir hacia donde corrió el otro, pero me está quitando la cuerda, ¿Qué le pasa, loco? ¿Pero por qué son tan malas personas? ¿Yo qué les hice? Solamente vengo a buscar a mi hermana, locos. Vale, vamos a continuar. ¡Que no salgan más arañas, por favor! ¿Qué hay aquí? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lol! ¡Pero si estaba escondido, wey! ¿Qué carajos es esto, wey? ¡Qué puto miedo me dan las arañas, loco, de verdad! Vale, vamos a... Supongo que tendremos que avanzar. ¡Avanza, corre! ¡No, pero es que no puede! A ver, esperen, esperen, esperen. ¿Puedo aventar esto? ¡Ah, vale, vale, ya, ya entiendo, ya entiendo. Date prisa, por favor, date prisa. Date prisa, que viene una pinche araña gigante, yo les tengo pánico. ¡Corre, pinche Robertson! ¡Ah, locos, qué buen juego, la verdad! ¡Pero no puedo subir! ¡No, no, no, no puedo, no puedo! ¡Puta! A no ser que tengamos que esperar a que pise, sí, vale, perfecto, y poder brincar. ¡Es que, qué juegazo, locos! ¡Qué juegazo, me cago en la puta, que es un juegazo, de verdad! ¡Aviéntalo, por favor! ¡Date prisa, pinche Robertson! ¡No seas cabrón, que te viene persiguiendo una araña! ¡Uy, brincó, loco! ¡Corre, corre, corre, tenemos que atajarnos aquí, supongo! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Toma la perra, toma la perra! ¡In your fucking face, motherfucker! ¡Vale, perfecto, pues, no lo sé chicos, la verdad es que yo estoy contento, estoy satisfecho, yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí, de verdad, espero yo que les haya gustado bastante este juego, este video, y sobre todo que les haya gustado la idea de traerles, pues, diferente temática, digámoslo así, al canal, si te gustó, pues, déjale un gran like al video, y si veo que es muy, muy apoyado, pues, supongo que traeré el próximo episodio muy pronto, ¿no? Depende de ustedes, así que ya sabes, déjale un gran like a este video, y si todavía no activas la campanita, te invito a que la actives para que te lleguen las notificaciones cada que suba un video, y pues no te pierdas ningún video de esta, ni de ninguna otra de mis series, ¿vale? Por mi parte sería todo, les mando un gran abrazo, un gran saludo, y hasta la próxima.